Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya se acaba el 2020 y qué bueno que se acaba porque fue un año de mierda. Pero pese a haber sido un año no tan bueno, en el apartado tecnológico tuvimos muchísimas novedades. Las compañías no se limitaron ante el encierro que tuvimos y lanzaron muchísimos gadgets. En el video de hoy vamos a tener una recopilación de los gadgets más innovadores de este 2020. Quédense y después de la intro se enteran de todos los detalles. Este listado es desde mi punto de vista. Si ustedes tienen otro gadget que añadir a la lista, déjenlo en la caja de comentarios. Comenten por qué añadirían ese gadget y así hacemos la lista un poco más completa. No están en un orden determinado, simplemente vamos a ir por categoría. Y vamos con la primera categoría, celulares. Este año 2020, particularmente en el apartado de celulares, todas las marcas lanzaron su arsenal. Unas incluyeron mejoras en los dispositivos que ya tenían para lanzar una versión nueva. Otras rediseñaron un poco los que ya tenían. Pero pocas se atrevieron a ser disruptivas en cuanto a diseño y funcionalidades. El primer teléfono que fue totalmente disruptivo es el LG Win, una marca que no destaca por sacar grandes buques insignia. Y sin embargo, con este teléfono apostó todo a ser diferente. El arriesgado móvil de pantalla giratoria, el LG Win, está pensado para los que consumen contenido a diestra y siniestra. Apostar por algo así es algo de valiente y es algo que se le agradece a LG. ¿Por qué? Porque está pensado para personas vanguardistas que quieren tener lo último en tecnología. Y aunque incluye como tope de gama las mejores prestaciones en cuanto a cámara, procesador, velocidad. Es el diseño de pantalla deslizable lo que lo hace único. Una cosa si es segura, con este móvil no pasarás desapercibido. Imagínense el placer que da a todo gallentómano cuando despliegues tu celular, gires la pantalla y tengas esa bestia, los ojos van a estar sobre ti. Un diseño que vale la pena destacar en este 2020 por la marca LG. Otra marca que se atrevió a sacar un celular diferente es la marca Vivo, una marca china que sacó el Vivo X50 Pro. ¿Y qué tiene diferente? El teléfono aparenta tener una pantalla que sigue las líneas del mercado, un módulo de cámaras que sigue las líneas del mercado, pero la diferencia está en el interior. Los de Vivo se atrevieron a innovar y poner un estabilizador mecánico de tres ejes en la lente principal de su apartado fotográfico. Y esto se agradece, señores, porque en un cuerpo tan diminuto como es el de un celular, poner un estabilizador mecánico de tres ejes, nadie lo había hecho y Vivo se atrevió a dar el paso al frente. Esto se traduce en mejores fotos, tanto de día como de noche, porque no tienen que recortar la imagen electrónicamente, y también en videos más fluidos por el estabilizador de tres ejes. Muchos se preguntarán por qué dejé el iPhone 12 fuera si innova en el apartado fotográfico. Realmente Apple se caracteriza por ir haciendo pequeños upgrades dentro de su dispositivo, no cambiando mucho el diseño de una generación a otra, y por eso lo dejé fuera. Vamos al apartado de las tabletas. Un segmento que hace cuatro o cinco años tuvo su despegue, la gente se volvió loca con las tabletas, yo creo que un poquito más, como siete años. Después se estabilizó porque no innovaban tanto. La compañía que vino a traer un aire fresco al mercado, innovación en este segmento, también un poco apagado, es la compañía de la que menos lo esperábamos. Microsoft trajo su Surface Pro X, un dispositivo que técnicamente convergen de tablet y laptop, porque tiene un teclado que le puedes añadir y lo conviertes en una laptop, pero realmente desde mi punto de vista es la tablet más innovadora del 2020. Ustedes dejen en sus comentarios si es esta su preferida o si se van por la última de Apple. Vámonos a la categoría de audífonos, y aunque sabemos que todas las marcas sacaron sus audífonos inalámbricos, todas siguieron la tendencia de Apple. En cuanto a inalámbricos y a estos audífonos chiquitos. Pero Apple sorprendió a todos sacando sus AirPod Max, que sin lugar a duda te dejan con la boca abierta porque el diseño es espectacular. No tardaremos en ver en 2021 muchas inspiraciones o muchas compañías inspiradas en este diseño para sacar su propia versión de los AirPod Max. Sin lugar a duda Apple se ganó en el segmento de los auriculares inalámbricos, un lugar especial con esta preciosura de diseño. Y vamos con las cámaras de acción. Que si bien las dos compañías que han reinado toda la vida volvieron al trono este año, pero si presentaron unos productos renovados y con características punteras para volverlos a colocar en el trono que habían perdido. La primera es la GoPro con la GoPro 9. Un dispositivo que graba a 5K, 20 megapíxeles de resolución en su sensor principal, mejoraron el estabilizador con el HyperSmooth 3.0, también añadieron una pantalla frontal y metieron accesorios para todo tipo de personas y para que le pueda sacar un partido increíble a esta cámara de acción. Y el segundo contendiente en cámaras de acción es otra compañía bien conocida, DJI, con la Pocket 2. Ellos eran los reyes desde un principio porque fueron los que inauguraron el segmento de las cámaras de acción con estabilizadores mecánicos, pero lo perdieron con el tiempo porque le salieron competidores por todas partes, la Vimei, la Fimi y muchas compañías más que copiaron el diseño y mejoraron muchas funciones. Esta vez DJI con la Pocket 2 regresa mejorando audio, mejorando grabación con un sensor de 64 megapíxeles, que es una bestialidad, para retomar el trono que habían perdido. Por eso los incluí en el apartado de cámaras de acción. Y vamos a la categoría de bocinas inteligente. Es verdad que todas las marcas han sacado de todos los colores, todos los sabores, todos los tamaños, pero solo una marca se ha atrevido a ser disruptiva. Amazon. Con su Amazon Echo Show 10 marcaron la diferencia. Se despegaron de la competencia porque mezcla un dispositivo inteligente con una pantalla, una bocina de excelente calidad, y lo mejor, las funciones que incorporan en esa pantalla permite que cuando tú estés usando o consumiendo contenido multimedia o haciendo una videollamada, la cámara te siga o la pantalla con su brazo articulado te siga. La te siga, se mueva en un sentido, no te va a seguir caminando, por cierto. Pero sin lugar a dudas, Amazon se ganó el apartado de bocinas inteligentes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna que sea su preferida? Déjenla en los comentarios y entremos en debate. Segmento de laptops. Ya conocemos que es un segmento que ha estado bastante movidito en los últimos años. No quieren perder terreno frente a los otros dispositivos móviles. Y las compañías han tratado de innovar. Unas se han hecho más fuertes, sacando un abanico increíble de posibilidades, como es el caso de Microsoft. Los de Apple siguen renovando, haciendo mejoras en sus dispositivos, sin romper con el diseño que ya vienen arrastrando desde hace varios años. Y otras compañías lo que han hecho es meterle más vitamina a sus productos que ya tienen en el mercado. Pocos se han atrevido a lanzarse al vacío. Y decir, vamos a apostar por una tecnología nueva, por un diseño nuevo que haga que el público se sienta atraído por esto. Y ahí entra Asus, con su Asus Zenbook Duo. Con esa doble pantalla que enamora, porque es una doble pantalla pensada en la productividad para que el display se te haga mucho más fluido y todo tu flujo de trabajo sea perfecto. Es una computadora que no destaca por su ligereza, pero te olvidas, la verdad que es bastante pesadita, te olvidas de eso cuando ves el partido que le puedes sacar a ese pad adicional que le pusieron, con el que puedes interactuar entre una pantalla y otra. Realmente aquí, los de Asus saltaron al vacío y dieron en el clavo. ¿Ustedes qué opinan? Dejen en sus comentarios qué les parece la Asus Zenbook Duo, porque a mí se me hace genial. O computadoras de escritorio o All-in-One. Están muy de moda en los últimos 3-4 años, donde las compañías no han dejado de apostar, pese a que la movilidad es lo que ha primado en los últimos 5 años y todo el mundo quiere laptops y tablets. Pero hay opciones muy buenas en el mercado y hay una que a mí me encantó, La Lenovo Yoga A940 es una All-in-One con pantalla táctil de 27 pulgadas. Las prestaciones tú las acomodas, depende de lo que quieras meterle y hasta donde te llegue el bolsillo. Yo la escogí hace 6 meses y estoy encantado. Es un display abatible, aquí lo pueden ver. Es una pantallota de miedo, la velocidad de miedo y aunque ésta está inspirada en la Surface Studio de Microsoft, lo que hicieron los de Lenovo fue diseñar algo con prestaciones excelentes, pero democratizando el precio. Es decir, haciéndolo accesible a la mayoría de los bolsillos. Porque la Surface Studio de Microsoft, la verdad es que el precio está por las nubes. Con esta yo estoy encantado, no soy un usuario demasiado exigente para este tipo de computadoras, pero realmente la pueden usar diseñadores o el usuario común como yo para sacarle un partido increíble. Y vamos con el último apartado de la lista, los relojes inteligentes. Y aquí, como en las tablets y en los teléfonos, todas las compañías, compañía que se aprecie de ser una compañía tecnológica, tiene que tener un reloj inteligente. Pero la verdad es que el de Apple inspira a todos, Samsung hace su parte, bastante buen trabajo, Huawei se inspira en Samsung y en Apple, y la verdad que innova un poquito. Pero hay pocas compañías que se han atrevido a hacer algo diferente. Y ahí es donde entra ZTE. La compañía china que ha lanzado su ZTE Nubia Alpha. Un reloj totalmente distinto, que es una mezcla entre un reloj y un celular, con una pantalla extendida donde le puede sacar el máximo de funcionalidades. Un diseño muy atractivo. Una cosa es el diseño y otra cosa es que hayan apostado por algo totalmente nuevo, con cámara incluida. Y otra cosa es que vaya a triunfar en el mercado. Ya el tiempo lo dirá. Por el precio tan contenido de este dispositivo, apunta a que se pueda volver masivo dependiendo del gusto de cada consumidor. Es la primera versión. Esto abre las puertas para que en un futuro se creen versiones mejoradas de este mismo reloj, el ZTE Nubia Alpha. Y esta ha sido la selección de los gadgets más innovadores del 2020. Si les gustó el video, amigos, no dejen de comentar, compartir con sus amigos. Si no se han suscrito, obvio que los invito a suscribirse, porque me haría muy feliz que sigamos juntos en el 2021 y seguir creciendo en este canal. Y espero que el 2021 sea un año mucho mejor que el 2020, que la verdad lo tiene fácil, porque con tantito que le ponga el 2021, ya va a ser mejor que este año de mierda que dejamos atrás. Los veo en un próximo video, el próximo año, y diviértanse despidiendo este año. Hasta luego.